Hola amigos de Youtube, otra vez acá Manos Creativas, trayendo una nueva opción para los niños en época escolar, como puedan decorar su salón. Bueno, hoy les voy a enseñar un lindo cuadrado hecho a mano y vamos a empezar así, el paso a paso. Bueno, acá tengo mis hojas de colores, mis lindos colores, voy a agarrar y voy a cortar. Voy a cortar un cuadrado, lo voy a hacer. Dándole mucha forma. Ahí amigas, como están viendo. Ahora voy a hacerle este cuadrado, sus patitas y sus manitos. Miren amigas, acá tengo una tira larga de papel bond de este tamaño. Solamente tengo que encarrujarla así. Así encarrujada. Para las manitos y para los piecitos. Es algo, es una técnica muy sencilla. Que utilizo para decorar mis figuras geométricas. Miren. Ok, ya tenemos varias. Ahora vamos a agarrar y solamente vamos a pegar. Como les decía, solamente vamos a pegar. Mi pisecito. Mi otro pisecito. Miren amigas, como va quedando. Ahora vamos a pegar los pies, los bracitos. Acá tengo ya para sonrar. Es una técnica muy rápida, muy educativa, que también lo hacen los niños. Miren como va quedando, amigas. Es un trabajo muy bonito. Ahora prosigo a hacer los ojitos. Los ojitos se hacen a mano. Bueno, así hago los ojitos, como pueden ver. Acá ya tengo los ojitos ya previamente hechos. Listo para pegarlos. Con estos papeles de colores podemos hacer muchas cosas bonitas para nuestros niños. Miren amigas, como va quedando. Ahora yo le voy a hacer una boquita. Voy a tomar aquí el rojo. Voy a hacer una linda boquita. Voy a hacer una linda boquita. Bueno, como quiero que sea una linda niñita, le voy a hacer un listoncito. A esta niñita. Qué hermosa. Que es mi cuadrado. Y sale así. Ahora le vamos a pegar su cintillo. Le podemos hacer una naricita. Si yo quiero le puedo hacer también unos puntitos. Como que tuvieran unas pequitas. Para que se vea más llamativo. Más bonito mi figura geométrica. Bueno, amigas. Está listo. Ahí está formadito. Quiero que lo vean muy bien. Una nueva opción para decorar nuestro salón de clases. Bueno, conmigo será hasta la próxima. Manos creativas. Muchas bendiciones. Hasta luego.